No hace un micrófono hasta allá, pero saben bueno si quieren. Día. Que lo haga, silencio. Deja, silencio. Lo我在 de San Juan 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 de San Juan. No tiene que poder, recuerda que yo decía de los muertos del diálogo, ah, de todas las muertos del diálogo. De hecho, al final del día de hoy, lo estoy contando, si una persona en realidad tiene fe. ¡Es tu mamá! Cuando sacamos el microbe, salió del banco, y dijo, hasta esta bolita, para que no se comodito, para eliminar las cosas, pero después de explicar. Al igual que de alguna duda, porque se nos lleva inquieto. No, para allá, va a ser el tema que se pasa en el microbe. Podría que oír el micro, pero a lo mejor la misma también. Un aplauso para... ¡Aida! ¡Ambas! Oigan, ¿no? ¿Dónde tienes el té? ¿Lo hiciste aquí? ¿Y va a ser la brochera? ¿Por qué ya no? ¡Aaah! 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 Bueno, la verdad, no la duda es, ¿en qué aspecto es la descripción que realizaste sobre la línea de este hogar? Eso está bien incluido en esta mesa. Yo, como que no me he dicho... Yo, como que no me he dicho... Yo voy a tener que ver todo en la conclusión. Alcaldía, no. Y con todos los demás, los partidarios, los partidarios, los partidarios, pero... ...tengo a la idea de que acá va a un lugar de esos que he visto. Ya... ¡Hey! ...abogados se lo hicieron por diez. Entonces, mis papás ya se hicieron como los dos ahí. Y llegaron a la taza, pero llegaron ahí y sacaron como ocho niñas. Pero, pues, pegaban el tini. ¿Y a la abracada? ¿Y a la abracada? ¡No! 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 ¡No!